Buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo un vídeo bueno un poquito raro bueno un poco raro no una compra casa vale voy a comprar la casa más cara de GTA este vídeo bueno lo grabé hace un par de días pero no he podido grabarlo hasta ahora con la voz y tal no iba a subir un vídeo solo ahí he pedido mis coches vale estoy reuniendo los coches del antiguo garaje no sé si habréis visto que tenía un garaje de dos plazas con lo que tenía dos coches en esas plazas y cuando compras una casa tienes que vender la anterior propiedad con lo que no puedes tener los dos cada vez pues nada le llamo al mecánico y le he dicho que me traiga el coche vale ahora ya que tengo los dos coches fuera y me voy para la casa pues voy a comprar la casa de 400 mil dólares vale recordad también que ha salido hoy mismo la noticia de que rockstar va a dar 500 mil dólares por lo que mirad fijaros todo que me ha costado a mí sacar los 400 mil podéis comprarlos vosotros pues así por la... bueno eso sí tenéis que haber jugado en octubre estáis a tiempo todavía de jugar vale pues nada aquí voy a comprar ha habido una puta de copón que para todos que hagan el platino que si lo compráis desde el cartel no salta el trofeo sueño americano tenéis que comprarlo desde internet con lo que yo me he creado otro personaje para comprar la casa más rata de 80 mil y para que me salte el trofeo porque me estoy sacando el platino vale y bueno para los... así os quedáis avisado luego para los que queráis jugar conmigo a veces grabando a veces sin grabar a veces como salga vale pues os unís a mi crew que está en la descripción ahí de patin crew vale y ahí ya somos 12 personas o 13 no sé cuántos somos y bueno a veces grabo otras veces jugáis sin hablar otras veces si más estamos en el mismo mapa aquí veis el garaje de 10 coches que claro esto este vídeo está grabado hace un par de días o tres con lo que ahora tengo 10 coches aquí metidos algunos tuneados bastante bien otros no tanto es que fijaros que aquí no tenía dinero ya porque me gasté los 400 mil me quedaron súper pocos y ahora ya he conseguido otros 200 mil más o menos 200 y pico mil con lo que ahora he podido tunear un coche bastante bien bueno ya sabes y además los niveles ahí no sé en qué nivel estaba pero ahora estoy en el 28 si no recuerdo mal y bueno se te van desbloqueando piezas de tunelaje vale no así más es eso deciros que la verdad que va avanzando la cosa ahora esos 500 mil a mí como a vosotros os pueden venir bien para esta casa a mí me viene bien pues para comprar algún coche porque tengo alguno el carbonizate o como no sé cómo se llama para comprarlo también el el corquete también me gusta bastante no sé hay algunos luego el bugatti ese no voy a pillar porque vale un millón de euros y no me voy a gastar un millón entero en un bugatti o sea es con un millón puedo comprarme un vaca un no una vaca eh un vaca aunque el coche de vaca vale que es así una invitación de lamborghini aventador y bueno ahí veis el comedor toda distribución es un triplex triplex le llamará más garaje porque sólo hay dos pisos pensaba que haya tres triples de tres pero bueno que os aconsejo yo bueno os aconsejo que no os compréis el de 400 mil a no ser que tengáis dinero pagáis micropagos o gastéis mucho o lo que sea a ver es una casa preciosa es increíble la casa pero no sé cuesta mucho ganarse esos 400 mil y yo creo que hay bastantes más cosas por ejemplo he visto en internet uno por 190 mil me parece una casa o 200 mil que tiene garaje de 10 me parece que el mismo garaje ahí vemos el mapa de gta un detalle bastante curioso y bueno 200 mil valía tenía un garaje de 10 que es y luego tenía dos pisos o uno no sé no sé si era uno o dos es todo bastante lujoso como este más o menos las vistas no eran tan buenas yo creo porque estas vistas son las mejores ahí se ve todo bien vinewood o sea o vinewood o como se llame pero bueno yo os aconsejo que esos 200 mil los guardéis para un buen coche porque tener un buen coche en el juego con un seguro para que no se te rompa es esencial yo creo para hacer carreras para escapar de la policía para robar para no sé para muchas cosas y cuando actualicen cuando metan los robos de bancos o sea los golpes necesitaréis todavía mejores coches con blindajes a tope con lo que bueno yo os aconsejo a no ser que seáis muy 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 de esos de meter horas y tener mucho capricho de comprar como he tenido yo os aconsejo que os compréis uno más pequeñito claro el de 80 mil que me voy a comprar yo en la otra cuenta para sacarme simplemente el trofeo no os aconsejo lo he visto también y es bastante cutrillo vale no es nada moderno esto está sucio es no sé ya bueno si no os queréis gastar a ver en la casa no vais a hacer mucha cosa invitéis amigos igual podéis ver así como las vistas como os estoy enseñando yo os enseño todo que se puede hacer en la casa no sé podéis hacer muchas cosas de la casa pero bueno que tampoco se está ahí tanto tiempo como para gastar tanta pasta como os he dicho lo de bugatti no creo que valga un millón de dólares en el juego o sea es que un millón de dólares imaginaos es más dos veces y medio la casa o sea es una burrada es una burrada y no creo que sea tan funcional como por ejemplo el vaca corre casi lo mismo y vale 240 es un pastón 240 pero es que un coche así de lujo pues 240 lo veo mejor no sabes un trae precios como por ejemplo el de este como es este que tiene una franja negra en el capó no me acuerdo cómo se llama pero bueno vale 640 o sea es que es una verdadera pasada de precios a tú como consigues 640 fijaros es que os dan medio millón rockstar y para eso la leche y en realidad no es nada no sé bueno vosotros veréis lo que hacéis cada uno pero yo solo os aconsejo vale bueno voy a hacer un vídeo cortito como os he dicho simplemente es para enseñar la casa estoy grabando hoy día 11 a las 5 y 55 y necesito subirlo ya porque tengo otros vídeos preparados fijaros en el vídeo de mañana que es bastante curioso intentaré subirlo para mañana porque es conexión va de culo o sea no es que vaya de culo va bien pero tengo poca conexión con lo que me cuesta mucho subir los vídeos y un vídeo por ejemplo de 20 minutos me cuesta igual 8 o 9 horas y claro yo a la tarde estoy en la universidad y en la universidad no puedo poner a subir los vídeos porque tengo el ordenador allá y luego cuando traigo para casa a la mañana claro a la mañana no puedo grabar a las mañanas no sé es un es un lío antes cuando iba a la mañana a la universidad pues venía a la hora de comer y dejaba desde entonces hasta hasta esto hasta la noche hasta las 8 que publicaba el vídeo entonces he optado por unos vídeos un poco más cortos aunque sea para que podáis ver algo no y disfrutéis un poco de los vídeos pero bueno ya ya os digo que hago lo que puedo y tengo tengo pensado muchos vídeos la verdad que me estoy divirtiendo muchísimo en gta y eso que estoy más o menos solo a veces con suscriptores pues sin hablar pero eso en compañerismo es mucho mejor os aconsejo que habléis o sea chateéis vale pero bueno yo al final como estoy haciendo mil cosas a la vez igual empiezo a jugar un poco luego me meto en el modo individual para dejar un rato y hacer un no sé algunos deberes o apago y enciendo de nuevo no sé estoy muy siempre estoy cambiando mucho pues no sé no puedo hablar con la gente así de continuo aunque por ejemplo hoy viernes pues me voy a poner y si hay algún suscriptor pues hablaré con él por skype ya sabéis que mi skype está en la descripción como mi crew y si me si os metéis ahí luego me decís por un mensaje en gta skype o lo que sea y estoy libre o lo que sea pues podemos hablar tranquilamente pues nada este es el final ya ya os he enseñado toda casa voy a cortar cuanto antes para ver si puedo subirlo hoy es que no sé si me da tiempo tampoco de subirlo hoy igual estáis viendo mañana día 12 que será sábado pero bueno intentaré subirlo hoy si os ha gustado el vídeo os agradecería un like y un favoritos y bueno y mañana fijaros en el vídeo de mañana que es divertidísimo como joder una partida o sea una misión en el último segundo vale una cagada de un tío que estaba ahí no sé ya veis es gracioso pero me dio bastante rabia en el momento y bueno y porque no habéis visto la misión de hoy tampoco tengo grabada me ha dado pena pero bueno qué se va a hacer pues nada si os ha gustado like favoritos y nos vemos la siguiente adiós